Hace unos días, Jesulín de Ubrique y María José Campanario hicieron público la llegada de un nuevo integrante a la familia con el nacimiento de su tercer hijo en común y a su vez el cuarto del torero. Por ello, la prensa rosa ha tratado este asunto, donde Sálvame con Kiko Hernández a la cabeza ha dirigido un mensaje contundente contra el ex de Belén Esteban tras la confirmación de esta noticia. En primer lugar, el colaborador del programa de la fábrica de la tele ha cuestionado la decisión de la pareja de mantener en secreto el nacimiento de su tercer hijo en común, ya que según Kiko era una técnica para resguardar esta información en exclusiva con el objetivo de sacar un rédito económico por este hecho. Espero que les compense que la exclusiva se la paguen muy bien, pero qué triste cuando el día de mañana le pregunte su hijo que cómo fue el día de su nacimiento. Afirmó Hernández. Además, ha condenado este secretismo llevado a cabo por la pareja para fortalecer esta exclusiva. Pues nada, todos escondidos, tú escondido en la incubadora, te pusimos cuatro sábanas para que no te viera nadie, llamamos a la abuela en secreto para que se lo dijera a todo el mundo. Qué triste, pero si os compensa ya vosotros, explicó. Espero que con el cuarto seas mejor padre. Los ataques del periodista hacia el ex matador Taurino no cesaban y criticó la actuación paternal con sus hijos, donde le aconseja que con la llegada del nuevo bebé sea mejor padre que antes. Jesulín, espero que con este seas mejor padre que con la primera, porque has sido mal padre y mal hijo, porque dejaste que le embargaran la casa a tu madre que valía 90.000 euros y se la embargaron. La casa la tenía embargada y solo había que pagar 90.000 euros. A lo mejor una persona no puede, pero Jesulín claro que puede. Dejó que le quitaran la casa, se la embargaran y se la quitaran, sentenció el colaborador duramente.